Luchando mis mares, templando mis tierras, quiero más a mi patria Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud Es la tierra del Inca, el sol ilumina porque Dios lo manda Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú Atesoran sus playas, la riqueza pesquera de mi mar soberano Y en la sierra maravilla, la nieve perpetua es bandera de paz La montaña en sus venas, guardaba el petróleo de nuestro mañana Y la tierra serrana, los lámaros llenos, el acero y el pan Se llama Perú, con P de patria La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana Con la sangre y el alma, con la sangre y el alma Chau! Chau! Gracias.